Elixir verde es nuestro jugo verde, una mezcla de ingredientes 100% naturales entre frutas, verduras y activos funcionales con importantes beneficios para nuestra salud y nutrición. Elixir verde es una bebida fácil de preparar, práctica y versátil. En tan solo dos minutos podemos obtener un agradable sabor y los notables beneficios para la salud y para la dieta que nos otorga esta bebida. Podemos prepararlo desde la comodidad de nuestra casa, transportarlo a nuestro trabajo, estudio o incluso al gimnasio. Y además contiene ingredientes diferenciadores o valores agregados como lo son el alga espirulina, los cultivos probióticos y la fibra prebiótica con importantes beneficios para nuestra salud. No vas a encontrar estos ingredientes de manera fácil en otros jugos verdes del mercado. Elixir verde tiene en total 9 ingredientes, dentro de los cuales se destacan frutas como la manzana verde y la piña, verduras como el apio, la espinaca y el pepino, alga espirulina, cultivos probióticos de tipo vacilos coágula y fibra prebiótica de tipo inulina. Además viene endulzado con estevia endulzante 100% natural. Sus ingredientes se obtienen a través de un proceso llamado oleofilización o deshidratación en frío. Lo que garantiza este proceso es la retención de nutrientes de interés como las vitaminas, minerales y fibra y la eliminación por completo de su porcentaje de humedad o agua para conservar este producto por mucho más tiempo. Elixir verde es un jugo que aporta tan solo 40 calorías por porción y 10 gramos de carbohidratos dentro de los cuales 6 gramos son fibra dietaria y 2 gramos azúcar que se encuentra de manera natural en las frutas. Como recomendación de consumo te sugerimos lo siguiente. En un vaso de agua fría prepara adicionando un scoop o cuchara medidora incluida en el empaque de nuestro elixir verde. Si desea realzar el sabor dulce de las frutas le sugerimos adicionar trozos de piña o manzana verde. ¡Gracias!